Hola, ahora estoy en mi primer vídeo de clan royal y vamos a ver si en el clan ahora mismo hay alguien para para batalla de clanes. Oh ya, ya lo habíamos completado. Bueno, perdonemos aquí un poco y bueno, ahora lo tengo que programar y saber si lo que no es. Ahora sí el cofre de 7 cartas, puede que sea legendada, puede que sea legendada, de un esqueleto, 5 de fe, 5, 9 de 3, 10 de 18, nooo. Bueno, no importa. Ahora vamos a jugar alguna para, bueno, para el vídeo. Un segundo de volumen. Y bueno. Pues, este es mi mazo y estoy en el clan que esté aquí. Y venga, vamos a jugar una batalla. Bueno, pues ahora estamos jugando una batalla, ¡Ah! ¡Gracias!